a ellos que ya están preparados con el traje, con todo el repertorio armado esta es la super banda y es el aplauso para la unión artística musical, la banda de orquesta Super Oruro y tenemos más música, adelante, maestros y donde están los afrosos y nos levantamos, nos ponemos de pie porque la diablada es nuestra, la diablada es el duro y el ruido de la diablada hace su ingreso la unión artística musical, la banda de orquesta Super Oruro la unión artística musical, la banda de orquesta Super Oruro fue montada en el 14 de octubre del año 2015 bajo la lucera y a la cabeza del señor Rosendor Fernández y toda la base de música que compañía nuevamente esta es la de mi país y esta ingresa, lo acepto mucho cariño saludos coordinadas para su directorio para Osvaldo Fernández para Martín Choque a ver Fernández Marco Choque y Juan Luis Ticona una vez más ponen los aplausos para ellos, por favor ellos vienen con este cariño y ahora tienen este repertorio de interpretar mix de molenadas mix de tinkus junto a la unión artística musical, la banda de orquesta no te cruces y donde se va palma que se va palma ¡Gracias por ver! 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 ¿Dónde está nuestra plaza? ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!